Hola mi gente, soy su abogado de inmigración, Luis Ruiz, aquí con ustedes hoy porque quiero ayudarles a entender y para que sepan cómo leer el boletín de la visa. ¿Qué es el boletín de la visa? El boletín de la visa es el boletín que el gobierno americano publica mensualmente diciéndonos qué visas están procesando en este mes. Entonces, si usted está en una categoría de familiares que están arreglando por parte de su familia, tendrían que venir al boletín para ver cuándo su visa esté disponible y ya cuando su visa esté disponible es cuando califican para aplicar, para la residencia. Entonces primero, ¿quién no está en el boletín de la visa? ¿Quién no necesita esperar para obtener su visa? Serían los familiares inmediatos, en inglés, immediate relative. ¿Quiénes son los familiares inmediatos? Es su cónyuge, sus hijos menores de 21 años que no estén casados y también sus padres. Ellos son familiares inmediatos, nunca tienen que esperar para que la visa esté disponible. Ellos siempre tienen su visa disponible, solamente tienen que aplicar y tienen que calificar, obviamente, para que se la otorguen. Pero hay personas que no son familiares inmediatos y que necesitan esperar hasta que la visa esté disponible. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, el gobierno nos ha dado cinco diferentes categorías de personas que tienen que esperar que la visa esté disponible. La primera es la categoría F1. La categoría F1 dice que es para hijos y hijas mayores de 21 años de ciudadanos americanos. ¿Ok? Los hijos y hijas mayores de 21 años de ciudadanos americanos son categoría F1 y tienen que esperar hasta que su fecha esté vigente. Entonces F2B, F3 y F4. ¿Ok? Ustedes tienen que buscar su categoría y luego ven que arriba dice que tiene el país. ¿Ok? Si está su país específicamente ahí, tienen que encontrar cuando tope la F1 con la fecha de México. ¿Verdad? Usando a México como un ejemplo. Entonces, vamos a decir que es usted categoría F1. Es hijo mayor de 21 años de ciudadano de México. Ahorita, en febrero de 2019, están procesando las aplicaciones de agosto primero de 1997. Esas son las personas que se califican para arreglado. ¿Cómo sabemos la fecha de cuándo califican? Es su fecha de prioridad. Cuando ustedes sometieron la petición I-130, dice Priority Date. Priority Date, en español, es fecha de prioridad y esa es la fecha que se está usando. Entonces, si su fecha de prioridad es antes del 1 de agosto de 1997, su visa está disponible, pueden aplicar. Si ustedes aplicaron el 2 de agosto de 1997, su fecha aún no está disponible. Se tienen que esperar hasta el próximo mes, cuando se publique el nuevo boletín, para ver si su fecha está disponible en ese entonces. Hay veces que en vez de progresar, las fechas se retrasan aún más. Entonces, tenemos que estar al tanto todos los meses para ver que su fecha está disponible. Categoría F2A. Es para cónyuges y hijos menores de 21 años que no son casados de residentes permanentes. Ellos tienen que esperar a que su visa esté disponible. F2B. Son hijos y hijas mayores de 21 años, pero que no estén casados y sean hijos de residentes permanentes. Es la categoría F2B. F3 es hijos casados mayores de 21 años de ciudadanos americanos. Y la categoría F4 es de hermanos y hermanas. ¿Ok? Entonces, usted tiene que saber qué categoría es. ¿Quién la pidió? Si la metió a su hermana, le metió la petición a su hermana, es usted categoría F4. Si le metió la petición a su papá, que era residente y usted no estaba casada, entonces es usted categoría F2A, dependiendo de su edad, si tenía menos de 21 años de edad. Entonces, ya con el boletín pueden ver qué categoría está. Pasar a su país. Y si su país es México, se fijan ahí en la categoría y ahí les va a decir la fecha de cuándo están procesando esas peticiones. Así ustedes pueden ver el boletín cada mes y estar al tanto de su aplicación para que sepan cuándo es que su visa esté disponible. Si ustedes necesitan ayuda o si creen que su visa ya está disponible y quieren aplicar para su residencia, márquenme. Mi número de teléfono es el 832-390-4664. Mi oficina está aquí para ayudarles y para pelear para ustedes para que tengan su estatus legal aquí en los Estados Unidos. Si nos quieren buscar en la web, mi página es luisruislaw.com y mis redes sociales es luisruislaw en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Márquenos, estamos aquí para ayudarles.